Sí, quiero contarles que el proyecto de Santa Fe Más Conectada, que nosotros nos escuchan, que estamos insistiendo mucho en que la legislatura apruebe este proyecto, además de incluir los más de 4.000 kilómetros de fibra óptica que se van a distribuir en todo el territorio provincial para poder llegar con conectividad a cada vincón de la provincia, porque si bien es cierto que para nosotros la virtualidad no es una modalidad, lo tenemos que tener claro, y que la pandemia ha demostrado que nada, nada sustituye el vínculo presencial de un maestro, un profesor con sus alumnos, los chicos lo dicen con total claridad, es cierto que esa complementariedad es altamente necesaria porque estamos viviendo en una sociedad que va a estructurar también grandes cosas de su vida cotidiana, la atención de la salud, de la comunicación, el trabajo, a través de la conectividad, y entonces la conectividad se ha convertido en un derecho social y en un tema de justicia social, por eso queremos que cada rincón de la provincia esté conectado, a partir de ahí podemos trabajar distintas estrategias educativas, pero fundamentalmente también formar una nueva ciudadanía, esa ciudadanía que tiene que aprender a manejarse en contextos comunicados por la virtualidad, porque es el mundo que se viene y los chicos tienen derecho a aprender también a manejarse de esa manera. Pero además de eso, quiero decirles que está en ese mismo plan de financiamiento la posibilidad de la construcción de más de 20 edificios escolares y además la construcción de 14 fablabs, como decía Marcelo, que son esos espacios de aprendizaje laboratorio y fábrica para vincular a las comunidades también con el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Y esos fablabs van a estar distribuidos estratégicamente en todo el territorio provincial, con lo cual además la complementariedad del INET, que ya la hemos tramitado, para que complemente un poco esa oferta con la posibilidad de que cada departamento de la provincia de Santa Fe cuente por lo menos con un fablabs. Por supuesto, Rosario más, Santa Fe más, porque son más densamente poblados. Entonces, hay mucho puesto de educación también en ese gran proyecto de Santa Fe más conectada y lo que está puesto es la expectativa de que todos podamos trabajar en ese crecimiento, en la oferta de mayor calidad para todos los chicos y todas las chicas. Ustedes saben que la mirada nuestra va a estar siempre puesta prioritariamente en los sectores más vulnerables, porque nosotros tenemos que trabajar mucho en este tiempo por achicar la brecha de desigualdad. Por lo tanto, las escuelas que están ubicadas en esos espacios, acá hay varias, las conozco, porque conozco mucho la zona también, van a estar siempre en nuestra mirada para que podamos ir compensando las desigualdades y este trabajo, porque cada niño, cada niña, cada adolescente santafesino para nosotros es importante, viva donde viva, esté donde esté, tiene necesidades, y como bien decía Eva Perón, donde hay una necesidad hay un derecho, así que nosotros trabajamos por la restitución de esos derechos que están vulnerados. Y ustedes pueden ser grandes colaboradores nuestros en ese trabajo, porque para nosotros es muy importante lo que la escuela piensa e informa, pide, trabaja sobre cada contexto. Recordarán que al principio a esta gestión le dijimos que nos vamos por más institucionalidad y más institucionalidad fortalecer la escuela desde adentro, no desde afuera con cosas accesorias, fortalecer la institución que se para en su contexto trabajando un servicio tan fundamental como el de la educación. Así que si trabajamos juntos, tal vez vayamos avanzando en ese sentido todos. Muchas gracias a todos, que os sea un buen día y que sigan de vacaciones, que queden unos días más. Gracias. 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 Gracias.